Luego de la fuerte neblina que se presentó la madrugada de este sábado al norte de la ciudad, se registró un fatal accidente sobre la carretera Saltillo-Monterrey, donde una persona perdió la vida y dos más resultaron con fuertes lesiones. Fue sobre el kilómetro 34, donde según las primeras investigaciones, los vehículos pesados circulaban a baja velocidad, pero el conductor de un camión de 3 toneladas y media no respetó la velocidad y se impactó por alcance sobre un tráiler quedando prensado en su interior. Posteriormente, otro tráiler no pudo detenerse, por lo que también se impactó, causando que se incendiara. Al lugar se solicitó la presencia de paramédicos y bomberos, quienes arribaron al lugar para apagar el siniestro, donde resultaron dos personas lesionadas, siendo trasladadas uno a Saltillo por paramédicos de bomberos de Ramos Arispe y otro por Cruz Verde de García Nuevo León, mientras que en el otro camión, desafortunadamente el joven José Espinosa, de 28 años de edad, perdió la vida prensado dentro de su unidad. La vialidad se vio afectada por más de dos horas en lo que apagaban el fuego. Elementos de la Procuraduría de Nuevo León arribaron al lugar para dar fe del deceso de José, quienes gracias a la ayuda de rescatistas de Cruz Roja de Saltillo, lograron liberar el cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.